Bueno, esto lo hacemos todos los años, desde hace 5 años, como reclamando a los útiles y a la vez los derechos de cada uno, ¿no? También el cobro de lo que se está cobrando la cooperadora y la inscripción del colegio, o sea, las mejoras en todo, en parte de educación principalmente, pero en todo, queremos que haya mejoras en todo. Así que todos los años estamos organizando esto para la provincia y bueno, con resultados positivos, pero a la vez siempre está faltando algo, como el tema de la inscripción de los chicos, que no hay forma de que deben de cobrarlos. Porque si son colegios que no son privados, no tienen por qué. Hay mamás que tienen 4 o 5 niños y están cobrando 350 o 400 pesos de inscripción. Y no hay, y no te los inscriben. Entonces yo creo que es un derecho de que los inscriban. Así que también estamos luchando por eso, por los derechos del niño, y bueno, también porque hay gente que hace este trabajo de los útiles, hay cooperativas en Córdoba, hay mamás que están cociendo las mochiles, armando las cosas para los chicos, y bueno, está bueno también eso, para que ellos también tengan trabajo. Inclusive nadie rinde cuenta, porque si uno multiplica un poco todo lo que reciben, las escuelas tendrían que estar hermosas en su totalidad. No sucede eso, para nada, y nadie rinde cuenta de lo que se gasta. Nosotros tenemos ahí avalado por el Secretario de Educación, donde nos dice claramente que la educación sigue siendo pública y gratuita. Tenemos la Constitución y tenemos también la Ley Provincial, que habla de la gratuidad de la educación. Bueno, esto no está sucediendo, lamentablemente, y me parece que también, como se llama los funcionarios educativos, no están acorde a las circunstancias, porque me parece que serían los que estarían, los que tendrían que estar en primera fila reclamando. A nosotros nos pasó que también hablamos con el Secretario de Educación a nivel provincial, y nos planteó de que ellos dan las partidas para arreglar los colegios. El problema es que el funcionario las tiene que reclamar. Yo no sé si por consecuencia, por dónde pasa, pero no lo reclaman a esto. Cuando nosotros tuvimos un diálogo con un director y dijimos qué es lo que necesitaba arreglar, lo llevamos al Ministerio de Educación en la provincia y le dio una solución a eso. Entonces, a través de ese ejemplo, me parece que cuando nosotros presentamos estos reclamos, se consigue que se solucione. Pero si no reclamamos desde un colegio de que hace falta plata y presupuesto para ese colegio, es muy difícil que desde la provincia se lo den también. ¿Han tenido la experiencia, digo, de este año ir a inscribir los chicos o el año pasado y que le estén cobrando? Seguramente algunos de los que están... Sí, hubo varios reclamos. Inclusive habíamos conseguido las planillas desde Córdoba, presentaban las planillas y, bueno, había que hablar por teléfono a Córdoba para que realmente no les cobraban. Porque los colegios, lo que te dice la directora es que desde la provincia no reciben plata para arreglar el colegio. Pero eso ya no pasa por la mamá y el papá, pero pasa por el colegio. Por ahí hay que entender que hay mamás que están sin trabajo y papás que están sin trabajo. Y son en colegios públicos, no te pueden obligar a pagar. Así que eso es lo que estamos luchando también.